¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebosix en el canal Y hoy, amigos y amigas, vuelven los vídeos de Buscando el mejor kunai de Azami El mejor cuchillo de Azami En este caso, en el mapa de Consulado Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos y amigas Vamos a ver si encontramos el kunai perfecto El cuchillo perfecto En este caso, de Azami en el mapa de Consulado Y nada, ya sabéis que si queréis seguir teniendo este tipo de vídeos en el canal Sobre Azami, pues dejar un fuerte me gusta Suscribiros al canal, que es completamente gratis Y ya, si te gusta todo el contenido y quieres enterarte al instante Una vez esté publicado el vídeo, pues activa la campana La campanita, la campana, como tú quieras llamarle Pero activala, que es gratis también, no te cuesta nada Y como digo, te llegará la notificación de cuando publique vídeos en el canal Así que, amigos y amigas, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos, cómo lo podemos Hacer esto, la verdad Porque ahora mismo, si me está ocurriendo Un par de kunais aquí en la bomba, bastante, bastante interesantes Bueno, aquí hay unos cuantos, gente Mira, 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 aquí hay unos cuantos que vais a flipar, eh Aquí hay alguno que otro que está a mantecón, eh Te lo digo, sí, 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 sí Vale, vamos a poner 100% uno aquí Vale Vamos a poner 100% uno aquí, eh Sí, sí, vamos a poner unos 100% aquí What? What? Vale, es un cheto, bro Estaba jugando contra un cheto, gente Vale, de lado Estaba jugando contra un puto cheto, tío Hostia puta, tío Ay, Dios mío Jugando contra un puto cheto, amigos y amigas Bueno, eh, ok, la verdad Ay, Dios mío, el señor Dios mío, el señor Nada, denunciar Y denunciar trampas Increíble, tío Increíble No puedo ni buscar el mejor cuchillo con Azbabi Tranquilamente, tío Tengo que encontrarme a un puto cheto Fíjate, he jugado dos partidas esta mañana, ¿vale? Una me ha tocado en ataque Que no la he podido grabar, lógicamente Y otra, esta, en el mapa de consulado En defensa Bueno Eh, ok La verdad Bueno, gente Este vídeo lo voy a subir, lógicamente Lo voy a subir, lógicamente Y se va a titular Este vídeo se va a titular Busco Busco El mejor kunai Barra cuchillo De Azami Hijo Y me encuentro contra un hacker Es muy largo, en verdad Pero bueno, ya 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 me buscaré yo las mañas Para Para ver qué título le pongo, tío Eh Bueno Increíble, la verdad Wow Increíble Increíble Sin comentarios, amigos Es lo que hay, la verdad Es lo que hay Es lo que toca Hay veces que tienes mala suerte Te toca este tipo de jugadores Y Y ya está Lleva tiempo sin encontrarme con cheto Sé que es cierto que llevo tiempo Sin jugar a las 6 y tal Pero La madre que me parió, tío La madre que me parió La madre que me parió Este kunai no es malo, en verdad Este kunai no es malo Se puede cubrir bien aquí la ventana Y todo esto Si te entran y tal No sé Este kunai no es malo, en verdad Este kunai no es malo Este Es que fíjate Lo ha matado, ¿no? Sí, lo ha matado Ah, no No lo ha matado La madre que me parió Vale, el pavo Tío, alhack Tiene ahí en botones Y ese tipo de cosas Pero el pavo Antes estaba disparando Para abajo Así que vamos a poner Unos en sitios Donde no nos pueda matar De hecho Le podríamos rushear un poco Un segundo Vale A ver si puedo hacer aquí cositas Hay que matar al cheto Matamos al cheto Y podemos hacer algo Pero si no Está complicado El temor ¿Lo ha matado? No, no lo ha matado No, no lo ha matado No Se está cargando a todos Y no lo están echando A la partida No Está en Wow Es que no me da tiempo Ni a piquearlo Qué locura Qué locura Wow Hostia puta No me da tiempo Ni a disparar Gente No me da tiempo Ni a apuntar Gente Esto es increíble La verdad Esto es increíble No tiene ningún tipo De sentido Wow Encima Es un cheto Es un cheto Que lleva absolutamente todo Quiero decir Va cargado No al 100% Sino al 1000 por 1000 Al 200.000 por 200.000 Quiero decir No es que lleve esto No, no, no Es que lleva todo Y le suda la polla En un ranked Le suda toda la polla Le da absolutamente igual Bueno Increíble Tío Increíble Lleva tiempo Lo que os digo Lleva tiempo Es encontrarme un hacker De este calibre Y sé que es cierto Que no juego ya prácticamente R6 Lo que son ranques Rangos altos Ni demás Pero Para lo que te digo Tipo Increíble La verdad Increíble Es que no No se puede hacer mucho más Le podríamos hacer Spawn pick Pero es que el pavo Tío El pavo Gente Es muy No sé Si sabéis lo que os quiero decir Tío No se puede hacer nada Contra el pavo Para que os hagáis una idea Vale Tío Es que va cargado Lleva todo Lleva absolutamente todo Es imposible ganar Es imposible ganarle Un trado a ese pavo Yo creo Literal Yo creo que es imposible Ganarle un trado a ese pavo Porque lleva Lleva absolutamente todo Lleva absolutamente todo Es imposible Es imposible Pero bueno Vamos a ver que podemos hacer Voy a jugar Con este kunai aresivo Un segundo Vale A ver si puedo hacer algo Tío Uno injure Wow He dejado uno injure Gente Pero lo han levantado Si mira Había dejado injure Al puto cheto De mierda Estaba disparando Estando injure ¿Sabes? Bueno me parto la polla Nada No se puede hacer No se puede hacer Absolutamente nada Contra el pavo este Mira Lo han dejado injure Es injure Es injure El puto cheto está injure Putos malos de mierda Van todos detrás Son todos Son todos Son todos Son todos Pre-made Menos uno Creo que es el último Menos este de aquí Son todos pre-made Tipo Van todos juntitos Nada Que puto asco Tío Que puto asco Tío Menos este Creo que estos cuatro Van todos juntos Bueno gente Pues es lo que hay La verdad Es que Es lo que toca Al final No se puede hacer mucho más Contra esta gente La verdad No se puede hacer mucho más Me voy a pillar un montaña Por aguantar un poco Y para llegar a los ocho minutos Que lo vamos a Vamos a llegar Pero Quiero monetizar Ya que estoy este vídeo Pero Lógicamente Quiero decir Hemos llegado a este punto Yo creo que lo entendemos todos Pero nada No me dejan Ni intentar buscar Ni intentar No No es intentar buscar El mejor cuchillo El mejor kunai de azame Sino intentar jugar No me dejan ni eso Bueno Increíble la verdad De lo que os salváis Los jugadores de consolas Y eso que Me siguen llegando Mensajes a día de hoy En pleno 2022 De gente Que en consola Me dice Quieren cancelar No no Que quiero llegar a los A los A los ocho minutos Hay gente que en consola A día de hoy Me dice Oye Pablo Me he encontrado un chete en consola A ver Tú lo que eres No eres muy listo Vale Tú no eres muy listo Vale Entonces es lo que os digo Tipo Lo que os salváis Los jugadores de consola Que para la gente que no lo sepa En consola no hay chetos Vale Tipo No hay chetos Literalmente no hay ni uno No puede haber chetos Creo que No sé si en algún juego de consola Puede que Puede que Que Puedan hackearlo Un juego de consola Puedan hackear No sé Creo que solamente PC y demás Pero lo que os digo Lo que os salváis Los jugadores de consola Si vosotros Los jugadores de consola Tuvéis es que Vivir esto Es que Sería increíble La verdad Tipo No es que Sería increíble Sino Es que De verdad No podíais hacer Absolutamente nada Pero Absolutamente nada Es nada Es cero Es que Si los de PC No podemos hacer Absolutamente nada Contra una persona De este estilo Tío Imaginaos Los jugadores de consola Tío Es que me atraviesa El escudo Gente Wow 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 Que loco Que loco Que locura Macho Que locura Es que Le falta que se pueda Teletransportar Tío Es que le falta eso Le falta que se pueda Teletransportar Amigos Bueno pues nada Pues aquí vamos a estar Los dos minutos Como no puede subir El cheto para arriba Está intentando hacer Wallbound Al techo Pues aquí vamos a estar Gente Increíble La verdad Increíble Bueno Es lo que hay ¿No? Tipo Es lo que tiene Al final Este juego Realmente Como todos Yo de verdad La gente que dice Que Que Remusix Remusix Es un juego Que tiene muchísimos Hackers y demás A ver es cierto Pero hay gente Que lo exagera demasiado Esto es como todos Tipo La gran mayoría De shooters Tops Acaban muriendo Por los hackers Esto es una realidad Quiero decir Prácticamente Casi todos los juegos Que conozcáis Tipo Si Dejan de jugarlos La gente No es porque El juego Ya no se vea tanto Si no es por los chetos Sabéis Muchas veces es por eso Que también Si que es cierto Que hay otras Opciones En las que La compañía Pues no lo lleva bien Y tal Y bueno Pues sin más ¿No? Pero La gran mayoría De juegos Os podría decir Fortnite Os podría decir Yo que se Que juegos Os podría decir Remusix Por ejemplo Yo creo que Solamente hay una manera Una forma De que Este juego Acabe muriendo Que es Con los chetos No creo que este juego Muera por otra cosa Que no sean los chetos Yo que se Por ejemplo Lo que os iba a decir El COD Por ejemplo El Warzone Tiene muchísimos chetos El CSGO Siempre también Ha tenido muchísimos chetos Son juegos Que al final Son muy buenos juegos Pero que Acaban muriendo Ya no te digo Que el CSGO Este muriendo El CSGO Le suda la polla Que haya 200 millones de chetos Eso le da Absolutamente igual Es un juego Que lo conoce Tanta gente Que lo juega Tanta gente Que le suda La polla A Valve A una manera Extrema Quiero decir Es increíble Lo de ese juego Ese juego Nunca va a morir Pero es cierto Que Warzone The COD Fortnite Pasan por temporadas Flojas Por ese tipo de cosas Sabéis Por el tema De los chetos Y demás Pero bueno Es lo que hay Amigos Dejadme abajo En los comentarios Si vosotros En esta temporada De Monville Os habéis Encontrado Bastante chetos Yo la verdad Que diría Que este es el primero Que me encuentro En la temporada De Monville Como digo No he jugado Muchos rankings No he jugado Mucho Me habré encontrado Más de un cheto Esta temporada Seguro Lo que pasa Es que no me acuerdo Pero bueno Lo que os digo Que básicamente Eso gente Que nada Que es una mierda Pero bueno Es lo que hay La verdad Espero que os haya gustado El vídeo Chavales Apoyadlo Con un fuerte Me gusta Si es así Y nos vemos En la próxima Me cago Su putísima madre Joder macho No me dejan ni jugar Con Azamen tranquilo Nos vemos gente Chao chao